Hoy estamos vitorianeando desde un lugar que probablemente ya hayan reconocido, estamos en el estudio de arquitectura Pride, pero hoy no nos acompaña Luis Ángel, hay que darle su tiempo, a él ya saben que vienen los miércoles, así que esperaremos a su visita semanal. Hoy estamos con Inés a Pride Castellanos, que es, pues por el apellido y por el estudio, habrán imaginado su hija, también arquitecta, muy buenas, y escritora también, hay que decir, últimamente, está en ello, bueno, todas estas páginas dan fe de ello, esta es su novela, si hubieras bailado para mí, que va a presentar en breve, aunque ya está en las librerías de Gasteiz, ahora enseguida les contamos cómo hacerse con ella, también en formato digital y demás, porque estás muy puesta así en todo lo moderno, pero lo que decimos del estudio de arquitectura y de los planos y demás, pues te has ido un poco al otro lado, o a otro de los lados, que se puede ir a alguien, que es escribir una novela, que aparentemente pueden ser dos universos como muy diferentes, pero que yo creo que algo en común tienen, al final construir espacios, diseñarlos y contar una historia que esté entrelazada. Sí, es que la gente siempre piensa, bueno, ha saltado de las ciencias a las letras, yo es que no diferencio tanto entre ciencia y letra, es que al final también la arquitectura es una manera de contar historias, aunque no uses palabras, usas otros mecanismos, pero realmente yo creo que los arquitectos en general, si hables con un arquitecto y te explica su proyecto, verás que hay mucha historia detrás. Claro, que al final es literatura al contártelo, lo que él ha imaginado y lo que va a llevar al fin y al cabo. Aquí encontramos, bueno, muchísimas cosas, muchas referencias a Vitoria, es una novela que yo les recomiendo, yo ya he dado con ella, ya me la he leído, cuatrocientas y pico páginas son, y me atrapó desde el principio porque se desarrolla, en gran parte podríamos decir en Barcelona, pero tiene muchísimas referencias a historias pasadas que aparecen en el libro y que son en Vitoria, con lo cual se desarrolla en ambas ciudades. Alguna otra localización también hay, pero las principales, digamos, son Vitoria y Barcelona. Y claro, como está escrita, es contemporánea y hablas de una generación que más o menos podríamos compartir, bueno, ahí andamos, la gente de estas generaciones la va a leer igual con mayor interés o porque te retrotrae, hay muchas cosas que están explicadas aquí y que muchos de nosotros hemos vivido. Sí, bueno, es que es la historia de una cuadrilla, ¿no? De una cuadrilla, pues como tantas hay en Vitoria, ¿no? Que son amigos desde pequeños y después, bueno, van cumpliendo años y sigue esa amistad. Entonces, hay muchas evocaciones, muchas vueltas al pasado, entonces se acuerdan de momentos de su vida y sí, mucha gente me ha dicho, mira, yo me acuerdo, yo estuve ahí en el 87, estaba yo allí y tal, en esas mismas circunstancias que escribes en el libro. Y bueno, pues me hace ilusión pensar que hay gente de mi generación, más de la mía que de la tuya, pero incluso anteriores. Hay gente más mayor también que me dice, mira, yo me acuerdo, cuando era pequeño iba al estadio y era pues así, ¿no? Sí, porque además las evocaciones a las que hace referencia, muchas son de cuando los protagonistas, actualmente pues rondando los 40 o por ahí, en la actualidad, en ese 2016 que se desarrolla la trama, claro, hacen alusión a cuando quizá eran pequeños, con lo cual hay otra generación, la de los padres de esos pequeños, que también viven con intensidad esas anécdotas, porque aparece pues el famoso y tan nombrado por tu padre con nosotros el kiosco de la nieves o Casa Kiko y su leche merengada y ese ritual que tú expresas, además lo describes muy bien y que muchos hemos vivido y que lo has reflejado y al leerlo casi que te ves en ese local que ya pasó a mejor vida. Ahí me he recreado un poco en el detalle, es que incluso hasta explicando un poco la preparación que hacía el señor Kiko de la leche helada, pero es que era, es una cosa que yo creo que tenemos todos grabado, ¿no? Sí, sí, es el histórico de muchos VTVs. Decíamos que lo de la arquitectura y la literatura, que si tiene o no mucho que ver, pero no solo tiene que ver las letras con esta profesión, sino al final con cualquiera que sea inquieto y que le apetezca contar historias. De hecho es el caso del que ha sido un poco tu inspiración a la hora de lanzarte, Óscar Aragunde, un amigo que trabaja en otro ámbito completamente diferente, comercial, en el mundo del automovilismo, pero que también escribió una novela, en esta ocasión un poco histórica, tiene que ver con Cuba, y fue él un poco el que te dio la idea de decir, bueno, pues sí, es verdad, si tú también has escrito, pues yo me puedo poner a ello, y de hecho para muestra un botón. Pues realmente sí, o sea, la verdad, le vi a él que comenzaba, bueno, él ha escrito siempre, es un escritor, digamos ya, que lleva una trayectoria, no como yo, que he salido así de repente. Bueno, por algún sitio que se empieza, lógicamente, sí, pero él con ese aire fresco en La Habana fue el que te dio un poco el pisteritazo a ti, ¿no? Él ya editó su novela, bueno, él la editó con una editorial, yo voy mucho más indie, y bueno, pues sí, la verdad que pensé, bueno, era la primera persona cercana que yo veía que sacaba un libro al mercado, y pensé, bueno, y si yo también me animo y escribo, porque siempre había tenido un poco esa inquietud, y bueno, me puse a ello, y en ese camino estoy. Sí, porque si hablamos de la primera novela de Inés Apraez Castellanos, no estaríamos hablando de esta, precisamente, hablaríamos de Nieve sobre los tejados, que es otra que escribiste en primer lugar, pero que, hablando de editoriales, pues empezaste a enviar a las mismas para que a ver si tenías suerte y alguien te la publicaba, pero en esa espera tan tediosa, ¿no?, de que una editorial por fin dé su respuesta afirmativa, pues empezaste a escribir otra, que es esta, a la que ya te lanzaste a editar tú, y has descubierto el apasionante mundo de la autodidicción. Apasionante, total. Claro, todos, desde esta fotografía, que quizás estén preguntando los más inquietos quién es, es una de las peques de Inés, tiene tres triguizas, muchas veces mencionadas también por su orgulloso abuelo, ella es Iache, Usu y Leire también aparecen, los agradecimientos están presentes, pero en la foto salió, bueno, pues la que más se prestó, ¿no?, porque creo que las otras hubieron despavoridas. Exacto, o sea, a mí me preguntan, ¿por qué elegiste esta de tus hijas, no a las otras dos? Bueno, es que el casting fue fulminante, o sea, les puse a las tres, les expliqué lo que quería, una foto de una niña dibujando un corazón, y dos salieron corriendo, entonces ya, definitivamente... No hubo problema para elegir. Sí, sí. La foto, lo que decimos, la idea de la foto, la foto en sí, todo hecho por ti, y luego llevado a, pues eso, porque no tienes impresora suficiente en casa como para imprimir tantas páginas. No tengo una imprenta. Sí, eso es, pero vamos, que todo está ideado por ti, diseñado por ti, y luego, paralelamente, colgado también en esa plataforma Amazon, colgado, subido, en fin, hablamos ahora ya de Internet, porque aparte del libro físico impreso, pues también está... En e-book. Su posibilidad en e-book. También es otro mundo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, la autoedición al principio daba un poco de pereza, ¿no?, porque todos soñamos con que escribes un libro, lo mandas a una editorial, la editorial se encarga, o sea, somos escritores, ni productores, ni editores, eso es lo ideal, ¿no? Pero, claro, luego te encuentras pues que las editoriales tardan meses y meses en contestar si contestan, y en muchos casos es que ni contestan. Y entonces dices, bueno, pues si yo quiero que esto salga y llegue a los lectores, o lo muevo yo o no lo mueve nadie. Entonces, claro, la cara y la cruz. Ahora, la cara de la autoedición es la inmediatez. O sea, en el momento que tú consideras que la obra está bien, ya la has repasado, la has revisado, ya le has dado el visto bueno, es que, vamos, al día siguiente la tienes colgada en internet, para que la pueda conseguir todo el mundo. Sí, sí. Y la gente, pues eso, puede leerla a través, como decimos, de las ondas de internet. Y si no, luego te acercaste también, empujada por otro amigo, también escritor, que te dijo, bueno, pero anímate también a ofrecerlo a las librerías de Gasteiz, que la pueden, ¿por qué no? Y encontraste una respuesta estupenda en todas ellas, prácticamente. Tengo que agradecer a los libreros, las libreres, sí, los libreros de Vitoria Gasteiz, que se han portado maravillosamente. Yo tenía miedo de ir con un libro autoeditado y que me dijeran, bueno, ahí está la puerta, ya está. Y sin embargo, todo lo contrario. encantadores, es que si no es por ellos, bueno, pues no salgo de la nube, ¿no? Pues ahí está, tanto en la nube, como decimos, como en prácticamente todas las librerías de Vitoria, ahí lo pueden encontrar. Este libro, como decimos, autoeditado, que hasta nada más abrir la página, incluso el primer dibujo que encontramos, este perfil, que nos retrotrae seguro a las cuatro torres vitorianas, y a otro perfil de una ciudad que ya hemos mencionado, como es Barcelona, también diseñada por ti, este pequeño dibujo, las letras, la tipografía, todo, claro, al final hay que tener en cuenta todo, parece que un libro te lo encuentras ya hecho, pero es que hay que saber dónde colocarlo todo y cómo estructurar también los capítulos y que sea como lo de leer. eso sí que me ha ayudado un amigo, Ata, que es diseñador y bueno, es publicista, eso sí que me ha ayudado, porque parece mentira, pero cómo cuadrar las letras, ahí ya no llegué, o sea, eso sí que pedí ayuda, pero lo demás lo he maquetado yo. Todo esto de lo que estamos hablando, bueno, no sé si estoy desvelando algo que no debo, pero esto te ha dado a ti por pensar, es que esto casi es el argumento de otra novela, que igual me puedo poner yo ahora manos a la obra a escribir acerca de eso, de lo que te ocurre cuando has acabado ya una obra y qué hacer con ella, ¿no? Sí, no, es que la verdad que al final, bueno, empiezas a escribir y parece mentira, pero es que empiezas y se te van ocurriendo cosas, o sea, cuando escribí la primera, pensé, bueno, pues ya he escrito un libro, ya he plantado un árbol, ya he hecho... ya lo he hecho todo y pensé, bueno, pues que sería la anécdota, ¿no? Un libro, pero es que de repente se te empieza a ocurrir otro y se te empieza a ocurrir otro y ahora eso, pues en mente ya tengo un par... Bueno, pues eso, y por ejemplo eso, el hecho de editarte un libro, de que hable de cosas, de gente de Vitoria, de... Bueno, pues a veces crea un poco esa preocupación de a ver si hay gente que se va a sentir identificada y se... Bueno, aunque se va a ver reflejada en el libro, se va a gustar, no se va a gustar, entonces eso ya te da pie como para otro argumento, estoy en ello. Sí, reflejados, seguro que se van a sentir, yo por lo menos así lo he notado cuando la he leído, porque hablábamos de la trama, lo que antes avanzábamos, una historia de una cuadrilla como tantas, sobre todo en el País Vasco se estila, pues juntarse en cuadrillas, chicos, chicas, con sus historias, intracuadrilla, algunos secretos que algunos conocen, otros que no se dicen nunca, pero que son secretos a voces, historias por resolver, que va pasando el tiempo y quedan ahí, todo esto es de lo que trata, si hubieras bailado para mí, ese condicional que dejamos en el aire y que además queda un poco en el aire, hay que acabar la novela que te deja hasta con ganas de saber qué pasa si hubiera bailado para alguien, otro alguien. En esa cuadrilla, pues surgen historias de amor también y quizá la trama principal, podríamos decir que sí que es de amor, pero claro, está bañada de amistad, de todos esos integrantes, los siete componentes de la cuadrilla, y luego de subtramas que van apareciendo y claro, yo preguntaba, pero tú cuando lo ideas, ¿cómo te lanzas a escribir? ¿Tienes ya la trama principal completamente pensada cómo va a empezar y cómo va a acabar? ¿Cómo estructuras esos flashbacks que has dicho que vas integrando? ¿Cómo es el trabajo para que al final surja la novela? Lo más curioso es que no tengo la historia pensada completa cuando me pongo a escribir. La idea era hablar eso, de un grupo, de sus vivencias, de que se reunían, debido a un incidente muy desafortunado, tienen que reunirse todos y entonces repasan un poco, hacen memoria de lo que ha sido su historia juntos. Entonces, eso es lo que tenía claro cuando empecé a escribir, pero luego empiezas a desarrollar a los personajes y es que van creciendo ellos solos. Parece mentira, yo lo había oído a veces, decía, va, esto será una forma de hablar. No es que es verdad. Empiezas a desgranar un poco cómo se siente cada uno y ellos mismos te van dando pistas de cómo continuar. Los propios protagonistas, John, Irene, la pareja Gorka, Elisa, que también aparece por ahí, Pablo relacionado con ella, Marco, Sander, bueno, los componentes de la cuadrilla van tomando personalidad propia y ellos mismos casi vas escribiendo y ya él mismo te dice cómo reaccionaría y de ahí surgen otras tramas y va avanzando la historia. Hablas de un trasfondo triste que es un poco el desencadenante de cómo comienza la novela, algo que tristemente hemos sufrido muchos, que es la pérdida de alguien, una pérdida familiar o de un amigo o alguien muy cercano, prematura y, bueno, pues trágica al fin y al cabo. Eso es un poco también el punto de partida de la novela, lo que te inspiró y también un poco las ganas de contarlo y de decir, bueno, ya, dicho por ella, ya tengo yo una edad que me entra como hasta la nostalgia, que ha dicho ella lo de la edad, pero como que te ves ya eso en el punto de nostalgia y decir, voy a compartirlo con la gente y ahí es donde nace la historia en parte basada en algún, por supuesto, en hechos reales o cosas conocidas porque lógicamente estás escribiendo tú, te vienen cosas que te han ocurrido, referencias reales y luego pues ficción. Pero es por ese trasfondo, ¿no? Quizá el que querías dejar patente en el libro. Pues realmente es que yo creo que a mí de las cosas que más me han motivado para ponerme a escribir es, bueno, pues un poco la manera de liberar las cosas que sientes dentro y por ejemplo, para mí es muy importante tanto en este libro como en el otro y yo creo que en general lo va a ser hablar un poco de la pérdida, ¿no? O sea, cuando se pierde un ser querido, a mí me parece algo, plasmarlo aunque sea en una historia que no es exactamente la historia real, o sea, no es un diario ni eso, pero sí que me parece como algo liberador poder hablar de ello, ¿no? En boca de otros personajes me parece algo muy liberador. Una especie de catarsis, ¿no? Sí, sí. Contar no la historia real de lo que estás pensando pero sí los sentimientos que te afloran cuando te acuerdas de aquello. Eso, porque pasa el tiempo pero se mantiene ahí, bueno, cuando has perdido pues eso, en la familia y precisamente en mi familia pues hemos perdido miembros muy jóvenes, muy pronto y realmente, bueno, pues sí que me gusta de alguna manera dar rienda suelta a ese sentimiento de pérdida pues a través de los libros. Todo esto reflejado en la novela, si hubieras bailado para mí que, bueno, hablábamos de que se desarrolla en Barcelona, en Vitoria, comienza en Washington, también viaja a un país africano, hasta Guinea y, bueno, y hay muchas localizaciones que van apareciendo en el libro y también ya más explícitas dentro de la propia capital en Vitoria y en Barcelona también, claro, pero en Vitoria igual nos pilla más de cerca y surgen cosas que has comentado en el estadio, en el casco viejo y luego, bueno, pues cosas que antes comentábamos hemos vivido muchos, ¿no? Estas épocas del 87 de la época convulsa política que había, las cargas policiales, las pelotas de humo hay por aquí, anécdotas que, bueno, pues eso, que tú has tirado de tu propia experiencia y que están reflejadas aquí y los protagonistas lo viven. Pero que son un poco el colectivo de eso, de la gente de mi época, pues que eso, eran unas épocas, pues eso, que salías de fiesta y te encontrabas metido en unos conflictos que no eras parte, pero eso lo ha vivido mucha gente, claro, a finales de los 80 y luego, pues eso, lo que decía, los veranos en el estadio y son cosas que yo creo que están ahí en el colectivo. Y luego hay referencias, como no, arquitectónicas algunas, ligeramente, ¿no? Porque, claro, es inevitable, imagino que al describir los espacios, pues tires de conocimiento que tienes, alguna concreta por Barcelona, Una anécdota, un matrimonio que, bueno, pues diseñó un determinado edificio, lo has querido plasmar. Sí, es que, bueno, es que es la historia de un arquitecto, si es real, que falleció con 45 años, un arquitecto, vamos, que es que hoy en día sería mundialmente conocido y, sí, me vino a la historia a contarlo, sí, alguna cosa de... su vida con lo que tenías que contar. Porque está explicando el protagonista de un edificio, sí, pero bueno, procuro, o sea, cosas profesionales, pasar de puntillas, o sea, cuando hago descripción, eso de la ciudad, por ejemplo, ese skyline que hay dibujado, que engancha Victoria con Barcelona, de una manera muy somera, paso por encima, ¿no? No entro en grandes descripciones porque no se trata, ¿no? Digamos, de que se note la otra profesión ni nada. También hay referencias de otra índole, hablábamos de África y no íbamos de Safari, íbamos a un partido de la selección y, por lo tanto, referencia futbolística, ya me imagino yo de quién has podido tirar ahí de referencias y de datos y de documentación de qué ocurrió en ese partido, quién ganó, cómo fue, si empataron, quién marcó, porque, vamos, ya sabemos aquí que no nos hacía a la vez de los 80, pues, obviamente. Un jugador que aparece por ahí, porque es referencia para alguno de los, es un ídolo del protagonista en concreto. Uno de los protagonistas, pues, bueno, es que son los dos protagonistas que son John y Huerka, son muy amigos, pero antagonistas en ciertos temas, por ejemplo, el tema del fútbol, Uno es apasionado y el otro... Lo vive como profesión y el otro no lo puede ni ver. Entonces, bueno, pues digamos que para crear un poco el personaje que sí, que le gusta el fútbol, pues, sí. Así la gente se puede sentir identificada de los dos lados, un periodista deportivo que vive su profesión con pasión y le encanta el deporte en general, el fútbol en concreto, y el otro que tiene también el periodismo como profesión, pero que no... Pero más diversificación. Eso es. También referencias que ya hemos mencionado y alguna otra que tienen que ir descubriendo. Y luego, una banda sonora también que acompaña al libro, porque según vas avanzando en la historia, de vez en cuando metes pinceladas de lo que está escuchando el personaje o lo que suena en el momento de la novela, y hay una playlist, digamos, una lista de canciones que se puede escuchar en una plataforma musical, en Spotify, para ir leyendo, acompañándote, si quieres, de la propia música del libro, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, para mí, la música en mi vida siempre ha tenido mucha importancia. O sea, a mí hay canciones que me recuerdan una época o una persona o un momento, o hay canciones para momentos que estás feliz, para momentos que estás triste, y entonces sí que me gustaba relacionar un poco las vivencias de los personajes con esas canciones que escuchaban o que sonaban en ese momento, en los 80 o ahora, vamos, hay algunas que son actuales. Y entonces, claro, siempre, a mí las letras de las canciones siempre me dicen algo y entonces eso sí que lo he querido reflejar y al final, claro, me salía una lista de canciones que me dijo Óscar Aragunde, me dijo, bueno, ¿por qué no haces una lista con ellas? Porque sería un poco la banda sonora del libro. Bueno, pues todos estos detalles y alguno más, si quieren conocerlo, bueno, lo más fácil es ir a por la novela, tanto en Amazon como en cualquier librería de Gasteis y leérsela. Y si no, también a finales de mes, el 30 de junio, vas a hacer la presentación de esta novela, ahí estaremos, así que... Voy a estar acompañada de una de las mejores presentadoras de la ciudad, así que, en ese sentido... Yo también voy a ir, por cierto. Y estaremos ahí el 30 de junio a las 7 de la tarde en la biblioteca, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecua, la biblioteca de la Florida para los VTVs, ahí el 30 de junio, 7 de la tarde, la gente que se acerque para, si les ha enganchado ya la trama, querer conocer más o que le firmen el ejemplar, la autora o simplemente para pasar un rato agradable ahí esa tarde de junio, pues ahí estaremos, a la fresca, esperemos, en la biblioteca, en Casa de Cultura Ignacio Aldecua, el 30. Hay flecos que quedan abiertos, tanto leyendo el libro como sin leerlo, flecos para el lector, flecos para los personajes que, oye, ya se las tendrán que componer ellos, pero yo cuando acabe el libro, como anécdota les digo, sí que iba diciendo, veía pocas páginas y digo, pues esto se acaba ya y claro, se acabó y como que se me esfumó entre las manos y digo, pues ya se ha acabado, me quedé con ganas de más y no es porque esté aquí la autora, es que me pasó realmente, incluso eso, lo expresé en alto y la gente me miraba y yo no, es que pensaba que iba a seguir, pero claro, sí, la vida sigue, pero bueno, eso lo tendrán que desarrollar las historias al final, es que la vida es muy larga, se coge un punto de partida y un punto de final para narrar, pero la vida sigue, claro. Pues con este trozo nos quedamos de vida todo metido en esta novela si hubieras bailado para mí, si quieres saber lo que ocurre con esos puntos suspensivos que imaginamos, bueno, pues les aconsejo que la lean y para conocer más datos ya decimos, 30 de junio a las 7 de la tarde en la biblioteca. Gracias Inés. Pues muchísimas gracias a vosotras. Seguiremos visitándoos, porque claro, ahora ya, sabes, estamos unidos aquí a los surprise, así que vendremos por aquí. Gracias y nos vemos más adelante, sobre todo ese día 30 en nuestra cita y luego seguimos conectadas. Gracias Inés. Gracias.